¿Y cuándo fue que tú decidiste que ya tengo que hacer algo al respecto con esta información que ya sé, ya estoy segura de qué tengo que hacer ahora para sentirme plena? Pues exponer, exponerme con mis padres, primero que nada con mi familia, decirles esto soy. ¿Qué fue hace seis años esto? Que fue hace seis años. ¿Y esta revelación fue en secundaria? Bueno, cuando tú empezaste a conocer más. ¿O fue un transcurso muy largo? No, 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 no. Yo empecé a entender y empecé a... Conocí el término transgénero cuando yo ya estaba... Cuando yo regresé de Ciudad de México. O sea, yo había salido de la prepa, yo ya había ido a Toronto, yo ya había ido a Ciudad de México. Regreso. Me voy a Guadalajara a estudiar, que no terminé la carrera porque no me gustó. Regreso otra vez y ya. Me entero y me cae el 20. Y lo primero que hiciste hacer fue... Lo primero que hice fue... ¿Vamos a decirle a mi gente de confianza? Ajá. ¿Y tus papás en ese sentido todo el apoyo te dieron? No. ¿No? Nada de apoyo. ¿Nada de apoyo? Es que no sé por qué me había acabado la idea de que tus papás te apoyaban. ¿Ahorita? Claro que sí. Ah, ok. A lo mejor ahí fue cuando me confundí. Sí. Al principio no. No digo que me corrieron. Me fui a Ciudad de México a modelar. Ah, pero yo creo que te habían corrido porque no... O sea, porque ya estabas grande, ¿sabes? De que como papás de repente que te dicen de que, oye, ya ponte a hacer algo, ¿sabes? No, no, no. Te salió esa oportunidad y vámonos. No. Ok. Tuviste problemas y pues por eso decidiste tú. Me fui a Ciudad de México. Y hice un tiempo. Ajá. O sea, aparte de tener que estar confrontándote con eso es... Imagínate, yo estaba confrontada por mis padres, por mi familia. Estaba confrontada conmigo misma. De que es algo nuevo para mí. Y estaba confrontada con la sociedad. Que en aquellos años... Que no te había... Te tuvo tan... este... oprimida. Ajá. Como... ¿No te sentías libre, pues? ¿No te sentías cómodo con ellos? No, me sentía juzgada. Me sentía señalada. Además, aquí en Mochis. O sea, yo no podía... Ah, olvídate. Yo no podía salir a un restaurante porque... En lo que caminaba para llegar a mi mesa era de que... Ahí va. Ella es Bárbara. Y ella era hombre. Oye, ahí va. La del video. La del video. Ay, no. La del video. Y era muy incómodo. O sea, en la farmacia... Literalmente te lo digo. Yo llegué a comprar shampoo. Y el de la caja me dijo... Oye, eres Bárbara Fox. Me voy a tomar una foto contigo. En ese momento yo estaba en shock porque... No, o sea, me dices y... Porque no estaba captando la dimensión. Pero, o sea, ¿te lo dijo en buen sentido? Pues quiero pensar porque me tomé la foto. Ok. Ok. Es que vinieras contando que... Que no era socialmente aceptada, pues. Ajá. Y luego me dijiste que te pidió la foto y fue como... Sí, es que yo me sentí... ¿Cómo te explico? Fue un boom. Ok. Yo sentía que fue un boom. Y... Y pues... Fue un... Como que... Gente... No sé cómo me... Cómo me percibía la gente. ¿Sí me explico? Sí. Porque... Me pedían las fotos. Pero también cuando pasaba era de que... Ahí va. Ahí va. Ahí ve. Este hombre. ¿Sí me explico? Sí. O sea, era como... Que me imagino más a las viejitas hablando así, ¿no? Chismeando de ese sentido, ¿no? Pues ni tan viejitas. Ni tan viejitas. O sea, también señores. Ajá. No, sí. Es el... Es el complicado. ¿Y en qué momento tú sentiste que ya... Te deslindaste de todas esas críticas? No me deslindaste. No, no deslindarte, pues. Pero en... Hacer paz con que eso es algo que está sucediendo malamente. Ah, yo ya entendí que eso va a suceder. No sé cuánto tiempo más. Pero yo entiendo y... Y acepto. O sea, ya no me... Ya no me... Ya no me causa... Algo malo. Sí. ¿Sí me explico? Ya es de que... Ay, están hablando de mí. Ay, qué padre. ¿Qué están diciendo? Famosos. Ajá. Sí, de hecho con... Vi que tenías una entrevista ahí con Martín. Donde hablas acerca del concepto... O la idea que tú tienes acerca del amor. Ajá. Que tú dices que el amor es la aceptación. Si no mal recuerdo. Sí. Y a mí me parece mucho tu idea de... De eso que estamos hablando. Y del amor. Con la... Con el estoicismo. ¿Sabes lo que es el estoicismo? No sé realmente a fondo cuál sea la definición específica o el peso que tiene el estoicismo realmente. Sé que hay un análisis detrás muy grande. Pero así en pocas palabras el estoicismo es no preocuparte o no darle peso a cosas que no están bajo tu control. Ok. Estaría... Estaría... Bueno, lo voy a investigar porque siento que es algo más... Que me va a servir para otros episodios. Entonces, sí. Se me asemeja mucho a lo que estás diciendo acerca de tu concepto del amor. Y pues que sea la neta que sigamos viviendo en un mundo que... Que ni siquiera puedan pintar pasos de cebra con un arco iris. Porque la gente va y compra una pintura por sus huevos. Y digo huevos porque son hombres. O sea... Sí. Va y compra una pintura y se ponen a pintarlo. Es triste. Encima como... La neta sí me dio mucho coraje de eso porque en su vida habían hecho eso hasta que pasó. Es triste. Hasta que pasó. Igual con las escaleras del cerro. O sea, ¿qué necesidad es? No es como que un arco iris... Es un arco iris, ¿sabes? Sí, es triste. Pero también la gente es como... La gente es rara y chistosa. Porque la gente se queja de que hay muchos es un rancho. Y se queja de que muchos es un rancho. Pero ellos son el rancho. Pero exacto. Ellos hacen el rancho. Sí, o sea... La sociedad no hace el rancho. El rancho no hace la sociedad. La sociedad es el rancho. Exacto.